hey qué tal familia sean bienvenidos una vez más a este su canal cybershop bueno antes de pasar a responder las preguntas quiero aprovechar la oportunidad en este vídeo ya que es el último vídeo del año 2020 en cybershop para dar las gracias siempre he sido una persona muy agradecida y primeramente agradecer a dios quien me ha permitido estar aquí en este momento y sobre todo lograr lo que he logrado con cybershop pero también ustedes que son una parte muy importante del canal y que diariamente recibo comentarios me dejan sus likes y sobre todo que me aportan bastante con ideas para contenido del canal así que pues nada realmente muchísimas gracias quiero aprovechar para desearles un feliz año 2021 y ya sé que este 2020 para muchos fue terrible porque hemos perdido seres queridos nos ha afectado también en cuestiones monetarias y muchas situaciones y sé que nos ha afectado globalmente a todos sin embargo quiero aprovechar decirte que si en este momento tienes tu familia al lado y llegaste hasta el fin del 2020 entonces aprovecha porque dios seguramente tiene algo bueno para ti y tienes a tu familia al lado que creo que es lo mejor y lo más valioso que tenemos como seres humanos así que bueno para no hacer esto tan largo muchas gracias por el apoyo del 2020 y que tengan un muy feliz año 2021 ahora si pasemos a responder las preguntas trataré de responderlas casi todas y las que no responda es porque seguramente no era una pregunta muy concreta o simplemente no sé la respuesta así que vamos a empezar y la primera pregunta es de cristo quien me dice bueno bonito y barato bueno supongo que te refieres algún dispositivo para amplificar auriculares y mejorar la calidad de audio y lo más económico que se me viene a la mente en este momento es este tempo tech el sonata hd que es un dispositivo básicamente que funciona con cualquier teléfono móvil que tenga soporte para otg usb y en este caso vas a tener un cambio bastante abismal en comparación con el audio proporcionado directamente por tu teléfono móvil así que esta sería una opción bastante económica y es que está alrededor de los 30 a 40 dólares aproximadamente la siguiente pregunta me la hace no y el gamer y me dice que audífonos tws por debajo de los 50 dólares recomiendas bueno en ese rango de precio realmente en 50 dólares me he probado unos en ese precio exacto sin embargo por debajo de los 50 dólares que recuerda que me hayan gustado están los a un glamour at 200 que tienen un diseño pues bastante diferencial además que tienen un buen audio también otros que me gustaron muchísimo recuerdo que fueron los tronsmart spunky beat y por último yo creo que subir un poco ese rango de precio y alcanzaría a comprarlos z mp por pop o que los analiza hace poco y me encantan sobre todo porque tiene características de gama alta se puede decir ya que contamos con cancelación de ruido modo transparente y un audio bastante decente y además que es de la casa de xiaomi la siguiente pregunta es del rayo mcqueen y me pregunta cuál es tu mayor miedo qué buena pregunta y bueno la verdad es que creo que es muy normal que los seres humanos tengamos temores y bastantes miedos sin embargo voy a nombrar dos que creo que son los principales miedos que tengo y uno es que le pase algo a mi hija ya que es el ser que más amo sobre la faz de la tierra y si tú eres padre seguramente sabrás sobre este temor y otro que también a veces me desvela incluso no me deja dormir es el temor a morir y no precisamente porque voy a morir y ya sino el modo en que posiblemente pueda morir así que empiezo a pensar una serie de cosas súper extrañas y realmente me da bastante miedo no saber cómo voy a morir la siguiente pregunta es de josé andrés paez funes y me pregunta recomiendas el galaxy s 8 en pleno 2020 pues casualmente tengo ese dispositivo por casa y lo tengo por acá como ustedes lo ven y aún ustedes pueden ver que está perfectamente funcional de hecho lo está utilizando un par de días ya que como adelanto viene próximamente el usando en pleno 2021 el galaxy s 8 y bueno es un teléfono que así rápidamente te respondo me parece que sigue siendo bastante premium además con una pantalla increíble una cámara bastante decente quizás la parte negativa del dispositivo por el cual no lo recomendaría es la batería ya que la batería realmente es pésima sobre todo que hemos visto que últimamente hay muchos gama media con una autonomía bastante buena así que en términos generales si lo recomendaría pero bueno mejor espérate a ver el usando en pleno 2021 este galaxy s 8 ahora es el turno de frey camargo y me pregunta siri o google asistente cuál es mejor bueno en lo personal y basándome en mi experiencia creo que ambos son bastante funcionales sin embargo si me parece que siri está mucho más optimizado o no esa no la palabra la palabra correcta sería más humanizado diría yo ya que no te sientes como hablando con un robot y además que tiene muchas más respuestas digamos que google asistan o por lo menos lo que yo he probado pero en términos generales básicamente los dos asistentes funcionan prácticamente para lo mismo así que supongo que depende más de tu gusto la siguiente pregunta es de diego armenta cuáles audífonos crees que son mejores blom bl03 o caseta zsx saludos desde sinaloa pues bien la verdad no he tenido la posibilidad de probar los blom bl03 actualmente estoy probando los bl01 que según lo que he leído y algunos vídeos de otros colegas estos auriculares son muchísimo mejor que los bl03 más definidos con mejor calidad de audio y demás pero aún así basándome en el audio de estos blom bl01 yo personalmente me quedaría más con los casetas zsx ahora también te puedo mostrar otra alternativa que tengo hace un tiempo aunque no le hice la review pero los utilizó a menudo y son estos y si hace 12 que básicamente tienen la misma configuración de lo que son los casetas zsx es que son unos auriculares que tienen seis drivers por auricular con un driver dinámico y cinco drivers balance armature en este caso me parece que los y si ya tienen una firma de sonido algo mejor que los casetas zsx aunque repito yo personalmente me quedaría con los etc x o con los y si hace 12 viene una pregunta interesante de jero jamán hoy quien me pregunta el siguiente año cómo ves el canal supongo que se refiere a las metas que tendré en el 2021 con cybershop y bueno que estoy muy agradecido con lo que se ha logrado en el 2020 si espero que en el 2021 las cosas se den un poco mejor traerle es un contenido más variado pero sobre todo a ver si por fin llegamos a los 100 mil suscriptores para que esta comunidad sea más grande cada día además de esto no sé demostrar que aquí en colombia si puede haber un canal bueno con calidad sobre todo en esto que supongo que eso hace mucha falta en youtube y pues nada ese es mi propósito para el 2021 la siguiente pregunta es de heidis adriano rocha quien me pregunta cuál es mejor auricular del ludio t7 o el ludio h2 bueno la verdad es que no puedo hablar del h2 porque no he probado esos auriculares ahora bien yo actualmente tengo los t7 por acá como los puedes ver y son unos auriculares que me parecen que en relación calidad precio están bastante bien sobre todo porque vamos a encontrar cancelación de ruido activa son muy cómodos y un sonido más que decente ahora basándome en algunas características que estuve leyendo en comparación con los h2 la diferencia es sobre todo el diseño es algo más diferencial además en los h2 tenemos soporte para micro sd y hasta 10 horas más de autonomía pero bueno básicamente esto pinta que son mejores los h2 pero no te lo puedo asegurar ya que no los he probado esta pregunta me parece súper interesante sobre todo por la época y me la hace humberto camacho qué pasa cuando no me llegan los productos de aliexpress y dicen que ya los entregaron debo ir a las aduanas o que tengo que hacer pues bien y porque digo que precisamente en esta época porque aquí es cuando más se pierden los paquetes entonces qué pasa a mí me sucedió algo parecido hace un par de años de hecho tengo el vídeo en youtube donde aparecieron entregados los productos y aquí siempre que llegó un producto la persona que lo recibe tiene un sello y aquí efectivamente nunca lo colocaron entonces qué pasa aquí el resumen es que ya perdiste se puede decir pero posiblemente te va a radicar sobre todo en el correo postal que es donde básicamente se pierden los productos ahora bien también puedes probar abriendo disputa en aliexpress aunque por lo general es bastante complejo que ellos te devuelvan el dinero ya que la protección de ellos llega hasta el momento en que el producto llega al correo local de tu país y en ese momento ya se desentiende la respuesta básicamente va a ser ve al correo postal que ellos tienen el producto y si efectivamente es lo que tienes que hacer que celular recomiendas con 250 o 300 dólares aproximadamente bueno aquí como me gusta hablar de lo que he probado y no hacer reviews con fotos bajadas de internet entonces me voy a basar en dos referencias que he probado últimamente y que me parece que son muy recomendables una sería el poco x3 nfc que es un dispositivo de buena calidad y a buen precio o esta que estoy probando actualmente que sería el realme 7 pero ahora el precio podría ser similar pero no sé yo me quedaría con el realme 7 pro porque tenemos pantalla amoled pero también es tener en cuenta que aquí no vamos a tener sino 60 hercios de tasa de refresco mientras que en el poco x3 nfc ya vas a tener hasta 120 hercios eso sí la tecnología amoled personalmente a mí me gusta más porque tenemos una pantalla más contrastada unos colores más vibrantes y sobre todo que me parece que en exteriores se va a ver mejor pero bueno supongo que esto ya lo debes valorar tú mismo la siguiente pregunta la hace levi galvis rojo cómo fue que conociste los casetas tengo los terminator en el tema de parlantes cuál puedes recomendar bueno el tema de parlantes no es que ande muy empapado en el tema ya que no los utilizo pero si tú a responder la pregunta de cómo conocí los primeros casetas y de hecho por aquí tengo aún la referencia o la primera referencia que tuve de casetas y fueron estos casetas edr 2 que aquí los puedes ver mejor y son unos auriculares realmente muy económicos de hecho los compré en yerbes alrededor de unos 4 dólares o por ahí si no recuerdo mal y realmente me sorprendió fue mi primera impresión mi primer contacto con casetas y el sonido me voló la cabeza literalmente porque pensar que unos auriculares de tan solo unos 4 o 5 dólares puedan tener una mejor calidad que por ejemplo los akg que vienen con los samsung entonces ya era una locura no y allí fue que empecé a conocer caseta y casi al mismo tiempo la tienda cliquealo colombia me envió para que analizar a estos casetas z s que son los auriculares dual driver dinámico que también eran bastante económicos y realmente tienen un buen audio de hecho clicado creo que fue en las primeras tiendas que empezaron a vender caseta acá en colombia y bueno estas dos referencias fueron mis primeros auriculares caseta que por cierto eran muy económicos y allí pues me gustó la marca y empecé a probar más auriculares de caseta la siguiente pregunta es de denis chávez y me pregunta vas a hacer más probando en pleno 2020 bueno denis lamentó informarte que no es posible porque el 2020 ya se acaba hoy prácticamente así que no tengo tiempo pero esta sección continúa en el 2021 y viene con todos los juguetes y como mencioné anteriormente empezamos con el galaxy s 8 para ver si vale la pena en pleno 2021 así que sólo debes estar pendiente al canal y si no has activado la campanita activa la suscríbete y nada ver los vídeos de cybershop pregunta juan sebastián 3208 en tu experiencia huawei va bien sin los servicios de google lo digo porque probaste el p40 pues bien cuando probé el p40 también dije en la review que había instalado en los servicios de google simplemente siguiendo un tutorial que encontré por youtube y que tardé aproximadamente una media hora más o menos así que supongo que el no tener los servicios de google no es un impedimento para adquirir un huawei ya que lo puedes hacer siguiendo miles de tutoriales que vas a encontrar por la web y terminamos con la pregunta de osvaldo guzmán cuál es tu marca de ropa favorita bueno personalmente no tengo ninguna marca favorita ya que yo compro más por gusto que por marca es decir si hay una camiseta de 10 mil pesos y me gusta la compro para los que no son de colombia de 10 mil pesos son alrededor de tres dólares y si aquí en colombia camisetas de tres dólares y también si una camiseta yo que sé de 150 mil pesos de cualquier marca y me gusta también intento comprarla entonces yo básicamente no me muevo por marcas pero lo que sí es importante para mí es que la ropa sea deportiva y seguramente los que siguen el canal ya saben cómo he visto yo así que utilizo cualquier marca ya sea nike adidas como en este caso under armor loto o inclusive si eres de colombia sabrás de la marca broncini que está en el éxito también he comprado esa marca para primo jeff que por cierto no la recomiendo no compren jeff entonces bueno la respuesta es que no tengo ninguna marca favorita simplemente si me gusta trato de comprarlo y ya está y bueno familia hasta acá este vídeo espero haberles resuelto algunas de sus dudas y que hayan conocido un poquito más de mí como persona y pues nada nuevamente les deseo un feliz año 2021 espero les haya gustado este vídeo y si es así no olviden seguirme en facebook e instagram déjenme su super like suscribanse y nos vemos en el próximo vídeo chao